Hoy nos hemos reunido aquí en Baracaldo con el tema de la causa que tenemos abierta en Argentina con la querella contra el franquismo. El gudari José Moreno y Sagasti Belcha han sido llamados a declarar aquí por la juez María Servini. José Moreno, como habéis podido ver, ha entrado hace un momentito y el otro gudari por problemas médicos no ha podido venir, ya la pesa bastante y tenemos entendido por parte del juez que le tomará declaración en su casa. Estas declaraciones, como ya os comento, vienen por el tema de Argentina con todo el proceso que se ha abierto por parte de la juez María Servini y los exhortos que hemos pedido van llegando poco a poco. Esperamos que en los próximos días llegue el de Bilbo y llegue otro para Ibar. Y bueno, en este 80 aniversario del levantamiento militar fascista de julio del 18, nos encontramos a día de hoy pidiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Estamos en Argentina, tanto como colectivos, como asociaciones memorialistas, como organizaciones históricas. Se abrió ese primer proceso de ir a Argentina en busca de verdad, justicia y reparación. Luego vino las denuncias de gente a nivel individual, como son los casos de Moreno y Sagalti Belcha. Luego hubo otra fase en la que las instituciones se sumaron en apoyo a la querella. Ahora estamos en una segunda fase en que las instituciones son querellantes. Y estos exhortos que ha mandado al Estado español, la juez María Servini, pues se han tramitado vía Ministerio de Justicia y de Exteriores, les han dado salida y han llegado a los juzgados, en este caso del de Baracaldo, y esperamos que en los próximos días llegue a Bilbo y a Ibar los que hay pendientes. Son gente que están dentro de la querella, son gente que su relato lo mandaron a Argentina y ahora de una manera formal, pues la jueza quiere que en ese relato que han contado con un magistrado aquí de Euskadi, pues se reafirmen y eso entre a formar parte de los 90.000 documentos que haya en Argentina. Que pidan perdón a las víctimas del franquismo, eso es lo que quiere decir, que nadie se acuerda de nosotros. Aquí lo único que dicen que está, que está, pero el franquismo también ha hecho cosas muy malas y nadie se acuerda de ello. Muchas gracias.